¿Sabes, chico? Esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los Nueve Reinos. Ah, pues creo que tienes razón. No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña, ni muchos dioses. Ni siquiera tu padre ha pisado aún Asgard. Y no tengo prisa por hacerlo. Hildysbini dice que tanto Freyr como Bigbeer fueron capturados. ¿Bigbeer es el elfo de la luz que quería saber más sobre aquella biblioteca en Alfheim? Eso es. Un erudito exiliado casado con una guerrera, Baila. ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Baila para unir a su gente no se... ¿Baila es una elfa oscura? Sí. ¡Hala! Pues ahora tengo más preguntas. Espero que esté bien. ¡Feliz creyente! ¡Baila! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video. 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 Aunque Virgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero, imagino que se las apañará bien con esa enorme espada. Un viajero que no quiere matarnos. ¡Qué bien! No es que sea un ejército. Aunque Virgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero, imagino que se las apañará bien con esa enorme espada rota. Un viajero que no quiere matarnos. ¡Qué bien! ¡Hauca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Viprost! ¡Vamos! 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 Un nuevo enemigo. ¡Atento! ¿No? ¡A eso es! Apropiado Ahí está otra vez, sabrán que venimos No me creo que no haya nada Se esconden No todos los Vanir son guerreros como nuestra querida Freya Los que sobrevivieron a la guerra prefieren esconderse en la selva y usar la naturaleza como escudo Este muro, cuando lo derribe, atacaremos Bien ¿Dónde están? Espera, ahí está la caja de... Aquí abajo, tiene que ser esta Está claro que es una emboscada Sí Lo sabía ¡Padre ataque de escudo! Cuidado hermano, estás cubierto de Vipro Cuidado, Vipro detrás de ti A la izquierda Derecha ¡Derecha! ¡Por arriba, padre! ¡Por arriba, padre! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! 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 ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡A la derecha! 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 pero y si al hacer todo esto nos metemos de cabeza en el ragnarok no es posible evitar el destino les volverías la espalda a los lobos en este reino recuerda nuestro acuerdo las preguntas del chico son razonables mientras atreus viva me da igual vamos allá es como en su santuario si hago esto el destino solo te nublas y le dejas hazlo porque es necesario no porque está escrito síguela sabía decisión tienen un regalo para nosotros un modo de llamarlos cuando los necesitemos te acuerdas del altar que vimos al llegar creo que es ahí donde se supone que tenemos que usarlo puede que freia lo sepa vamos que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo hoy nos ha cundido el día deberíamos volver donde gildis vini y contarle todo esto si volvamos al campamento cuidado cuidado abatido detrás de ti cuidado ya sigue muy muy y gross ahora me gusta menos no 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 ¡Ese no era el mismo que el de antes, ¿verdad? No. Vuelven rápido. Pero no tan rápido. ¿Qué más viste del ejército de Odín en Asgard? A ver, todos esos eingeriar con los que hemos luchado ya murieron una vez en combate. Si los matamos aquí, vuelven a despertar en el Valhalla. No llegan a morir nunca. Si llega la guerra, deberíamos hacernos con un suministro infinito de soldados muertos. ¿Te refieres al ejército de Halheim, como dice la profecía? No será necesario. ¿Y dos? ¡Escudo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!